Buenos días, bienvenidos a la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural Número 15. Siendo las 10.55 del día viernes 31 de marzo del presente año, 2.23, damos por inaugurados los trabajos de esta comisión. Y le solicitamos al secretario relator si nos ayuda con la lista de asistencia. Buenos días, con mucho gusto. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Le informo, Presidenta, que existen tres de cinco ediles, los cuales Francisco Javier y Gerardo Pérez tienen falta justificada por cuestiones personales. Es cuanto. Gracias. Continuamos con el siguiente punto, que es la orden del día. Con su permiso. Punto número uno. Asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Oficio número ocho punto uno punto uno guión cero cuarenta y siete diagonal dos mil veintitrés, suscrito por la Jefa de Desarrollo Rural, donde solicita se autoriza el proyecto reempedrados dos mil veintitrés, caminos, cantidad de metros y costo por cada obra, siendo el costo por metro cuadrado de ochenta pesos moneda nacional. El recurso saldrá del proyecto ciento tres rehabilitación de caminos rurales de la partida cuatro cuarenta y uno ayudas sociales a personas del recurso fiscal diez mil ciento veintitrés, recursos fiscales dos mil veintitrés, los cuales se describen a continuación. Camino La Higuera, delegación de Ojo de Agua de Latillas, metros cuadrados quinientos, beneficiarios ochocientos cincuenta, el costo será de cuarenta mil pesos. Camino Cerro de Jaquetas, delegación San José de Gracia, metros cuadrados serán cincuenta, beneficiados mil quinientos, el costo cuarenta mil. El Capulín, capilla de mil pillas, metros cuadrados quinientos, beneficiados mil trescientos cincuenta, costo total cuarenta mil. Rincón de Velázquez, capilla de mil pillas, metros cuadrados quinientos, beneficiados mil doscientos, costo cuarenta mil. San Antonio, capilla de Guadalupe, metros cuadrados quinientos, beneficiados novecientos sesenta, costo cuarenta mil. En total dos mil quinientos metros cuadrados, cinco mil ochocientos sesenta, beneficiados y el costo total doscientos mil. Punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, clausura, es cuanto. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión, y valido los acuerdos que en ella se tomen. Les pido levantar su mano, si están de acuerdo con el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. También le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Pedro, del área de desarrollo rural, y a la licenciada Araceli, también que nos acompañe del área de desarrollo rural. Y pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número tres, oficio número ocho punto uno, punto uno, cero cuarenta y siete, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por la jefa de desarrollo rural, donde se solicite, se autoriza el proyecto de reempedrados, de dos mil veintitrés caminos, cantidad, metros y costo por cada obra, siendo el costo por metros cuadrados, de ochenta pesos, cero centavos, moneda nacional. El recurso saldrá del proyecto ciento tres, rehabilitación de caminos rurales, de la partida cuatro cuarenta y uno, ayudas sociales a personas, del recurso fiscal, diez mil ciento veintitrés, recursos fiscales dos mil veintitrés, los cuales se describen a continuación. Camino La Higuera, de Ojo de Agua de Latillas, Cerro de Jaquetas, de San José de Gracia, el Capulín de Capilla de Milpillas, Rincón de Velázquez, Capilla de Milpillas, y San Antonio de Capilla de Guadalupe, contando con dos mil quinientos metros cuadrados en total, beneficiados cinco mil ochocientos sesenta, con un costo total de doscientos mil pesos. Es cuanto. Gracias. Bueno, en este punto nos están solicitando la autorización para apoyar estos reempedrados en diferentes comunidades del municipio. Me gustaría que me autorizaran el uso de la voz, tanto al ingeniero Pedro como a la licenciada Chelly, que son los que nos podrían dar los detalles de la selección, de por qué estos caminos o estos apoyos. Si me lo tienen a bien, por favor de levantar su mano. Se ha aprobado por unanimidad. Adelante, ingeniero. Bien, lo de los caminos que se eligieron, es parte de las solicitudes que se tienen ya de San Ramírez Rural, desde el año pasado. Estos caminos yo ya fui a caminarlos, realmente están ahorita, estamos realmente a tiempo de darles una solución con ese apoyo, y ojalá y si se logra para evitar que logren pasar el tiempo de aguas, y tengamos un daño mayor. Ahorita yo fui a los caminos y en realidad todos están dañados, pero no en gran magnitud, y como es reempedrado, estamos a tiempo de darle solución. Más que nada eso. Muy bien. Adelante, Chelly. Gracias. Bueno, es también importante mencionar que aparte de la verificación que se hace, se lleva un orden por número de solicitud, la mayoría de estas son del año pasado, y pues de ahí para acá tenemos más, que esperamos se puedan realizar durante este año, si se realiza alguna ampliación, porque el recurso que se va a ejecutar en esto, es lo que se planeó para este año, pero esperamos que sí se pueda ampliar. También una de las cosas es que los comités se organizan para la realización de las obras, porque hay muchos que tienen antigüedad, pero el comité no se logró organizar, entonces se brinca el que sí, y es por eso que a lo mejor haya diferencia de una solicitud a otra, porque se les apoya con la mano de obra, pero ellos tienen que poner el material. También eso es, varía pues. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Adelante. Sí. Hablan de un comité. Ajá. ¿Ustedes tienen a una persona que se encarga de los caminos, o cómo le hacen? ¿O tienen un comité evaluador? Eh, no. Bueno, a lo mejor comité no fue la palabra correcta, es más bien la persona que realiza la solicitud, él se encarga de acomodarse con los demás vecinos, y él es el representante que firma el contrato, y que se encarga de repartir, ahora sí que, no repartir, sino dar el pago de nómina, porque se hace un formato de nómina. Pero no es como tal un comité, es más que nada la persona que presenta la solicitud, y ellos se organizan. Sería el representante de los ciudadanos que firma como responsable en el convenio, porque se hace un convenio. Se hace un convenio donde se estipula lo que pone el ayuntamiento, y el compromiso o lo que aporta la comunidad para que se lleve a cabo esa obra. Sí, es importante resaltar que el programa de reempedrados, o estas reglas de operación para este programa, trabajan con la participación de los ciudadanos. Muchas gracias. Sí, la palabra no era correcta. Sí, la correcta, perdón. Y me imagino que ellos, este, recogen las, como las firmas de petición o algo así, ¿no? Así es, sí, ellos se llevan el, ellos van y realizan la solicitud, y se encargan de recabar las firmas de los vecinos que están de acuerdo en cooperar. Muchas gracias. A usted. Bueno, también pues en su, en la información que se les mandó digital, viene la solicitud, con el nombre del representante, viene también el proyecto, las, las reglas de operación y evidencia fotográfica de los caminos. ¿Alguna otra duda? No. Pues, no habiendo más dudas, este, lo sometemos a votación. Quien esté a favor de autorizar el, estos reempedrados para el programa reempedrados dos mil veintitrés, este, le pedimos levantar su mano. Se aproban por unanimidad. Siguiente punto. Punto número cuatro, puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. Nadie. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Siendo las, once con cinco minutos, damos por clausurada la sesión número quince de la Comisión Idilicia de Desarrollo Rural. Buenos días. Gracias.